Fue encontrada en las instalaciones del CUBE, que es un barrio que está en la zona del cazador. Entonces, a través del protocolo de emergencia se dio aviso a Tema Iquén. Fuimos con otro de los veterinarios, uno de los cuidadores, a actuar ante la situación de este animal. Y fue atendido en el lugar. Una vez he hecho el manejo de la estabilización del animal ante la urgencia clínica y médica que tenía en el CUBE, fue trasladada a Tema Iquén, donde vivió una semana en el hospital, en la parte interna del hospital, hasta que se terminó de estabilizar. Durante esa semana lo que se hizo fue hacer todos los chequeos sanguíneos, colocación de microchip, y empezar a alimentarla con mamadera porque ella no tenía su madre natural. Entonces tuvimos que establecer un protocolo para poder alimentarla frecuentemente, como haría la madre en la naturaleza. Una vez que tuvo ya así su alta clínica, donde nosotros ya sabíamos que estaba en condiciones físicas óptimas para pasar a la siguiente etapa, se decidió tu traslado al CRED, a los recintos de conservación, donde hay una mayor cubierta vegetal, el animal está mucho más aislado de todo lo que es la circulación de gente y de tránsito de personas, o de otro tipo de actividades que se hagan cerca de esos recintos. Entonces en ese sector el animal pudo de a poco empezar a tener una aproximación a lo que sería la vida libre. Otra de las herramientas que se tiene para utilizar en estos casos son las cámaras trampa, que son unas cámaras que filman tanto de día como de noche y detectan todos los movimientos ante el paso de un animal o ante un movimiento cercano donde está la cámara. Entonces esa fue una de las ayudas fundamentales para poder seguir el comportamiento de YACI durante el mes que estuvo en el CRED, para evaluar si el comportamiento era adecuado para poder efectuar su liberación. Durante ese chequeo médico lo que se hicieron fueron placas, ecografías, extracción de sangre, y lo más importante que va a ser después una herramienta fundamental para seguir el comportamiento y los hábitos que tenga ya así en la naturaleza es la colocación de una caravana a modo botón que se colocó en una de las orejas y es un dispositivo que tiene BHF con el cual después los biólogos pueden seguir qué lugares se utiliza, por dónde transita y bueno, es fundamental para conocer la ecología de parte de lo que son los ciervos de los pantanos. En el Oasis y previo a su liberación final, entre Temaiken y toda la gente que participa en el Comité de Ciervos de los Pantanos se organizó para crear un corral de presuelta, que es un corral bien grande, con las plantas nativas del lugar porque es mismo en el ambiente donde va a ser liberada ella, pero al ser un lugar de dimensiones ya conocidas es un lugar donde uno puede terminar de evaluar cómo va a ser su comportamiento una vez liberada entonces también en este corral que fue construido específicamente para ella y para futuros ciervos que pasen por su misma situación se colocaron también cámaras trampa donde se puede hacer un seguimiento del animal a diario y también hay un monitoreo de parte de los guardaparques de la zona y también de personales de Temaiken, cuidadores que se acercan semanalmente a chequear el estado general del animal y su comportamiento. Son situaciones que lamentablemente empiezan a verse cada vez más frecuentemente y lo bueno de la puesta en marcha del protocolo fue que pudimos hacer todo el ciclo completo y ir superando paso a paso todas las distintas situaciones que se iban viviendo.